Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este avance del capítulo 48 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia Yambre. Alfa, Beta y Omega lucharon este primer desafío, ya que los desafiantes saben que este primer desafío les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. Los equipos lucharon en la pista del box rojo. Los ganadores fueron el equipo Alfa y de segundo puesto quedó el equipo Omega. También se sentenció a la primera mujer que irá muerta en el box negro, que fue Valentina del equipo Beta. Siguiendo con el avance el próximo martes, ya que este lunes es efectivo en Colombia, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Alfa, Beta y Omega lucharán por el agua, la luz, el gas y sobre todo el arriendo de la casa. Alfa tiene la comida y la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. Beta quiere ganar y Omega quiere recuperarse. En este avance se sentenciará a la segunda mujer que irá muerta en el box negro. ¿Quién crees que gane este desafío de sentencia y servicios? Alfa nuevamente. Beta o Omega. Dicen por redes sociales en diferentes spoilers que vuelve y gana Alfa y que el equipo morado hará el ciclo perfecto. Habrá que esperar si es cierto. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!